Parral fue la sede este año del encuentro Agrotec Maule 2024, quinta versión donde agricultores pueden conocer de tecnología aplicada a la agricultura. Contó con la presencia de 50 empresas e innovación para mejorar la productividad. Nos dedicamos al monitoreo de caudales y al control de compuertas a lo largo de Chile. En 2016 Capta Hidro se dedicaba a otro rubro y en ese momento FIA nos ayudó con mentorías estratégicas en el programa Jóvenes Emprendedores. Cientos de productores agrícolas, forestales y ganaderos llegaron a la actividad organizada por la Fundación para la Innovación Agraria FIA y Corfo. La tecnología y la innovación debe llegar a todos los sectores. El Maule se caracteriza por ser una región bastante rural, muy productiva, tenemos hartos cultivos, tenemos harta hortaliza y sin duda que esta innovación y esta tecnología que nos traen hoy día, este grupo de personas les va a servir en alguna medida a cada uno de ustedes. Mediante conferencias, charlas y demostraciones se presentaron algunas de las tecnologías presentes. Convergen el sector privado con el público para reforzar iniciativas tecnológicas que ponen en oferta del sector privado base a sus necesidades para mejorar las cadenas productivas de servicios y productos del territorio. El riego y la gestión del agua, tecnología aplicada a drones para el seguimiento de cultivos, digitalización de la agroindustria para pequeños y medianos agricultores, fueron parte de los conceptos abordados. Gracias por ver el video.